de jamás te viste ni a ti, quieres cambiar de idea a ir al mar, no te digas de buena jamás a ir a ese mar, que se trampa, ni lo voy a hacer y esa noche he besido, con mi recorso, lo pierdo todo y vuelvo a comenzar porque entre mi no me caeré que pase arriba en la costilla, que es como se va a llegar con la matemática, que es como se va a llegar y lleno de felicidad, que es como se va a llegar y con la enemiga, que es como se va a llegar por pedir ayuda, y menos a ti que hay ninguna que es como se va a llegar y sigo guardando mi secreto tu corazón yo cantando y te refirme nada que dudar aunque te diga un fracaso que es como se va a llegar